Entonces vamos a hablar del día de hoy de cuello. Cuando hablo de cuello, voy a hablar de aquella estructura que va a ser parte del esqueleto apendicular y va a permitir la unión de la cabeza al tronco. Recuerden que la cabeza y el tronco hacen parte del esqueleto en uno de sus dos esqueletos. Recuerden que los miembros superiores e inferiores hacen parte del esqueleto apendicular y la cabeza y el tronco hacen parte del esqueleto axil. Muy bien. Entonces ahí les comparto esto. Espero que pueda tener alguna aplicación para sus vidas. Bueno. Entonces cuando hablamos de cuello, el cuello va a presentar unos límites. Unos triángulos, ¿no, profe? Bueno, primero unos límites porque él va a tener unas regiones, va a tener unos trígonos. O sea, vamos a ir desde la estructura más grande que serían los límites para luego definir a través de ellos unas regiones y de las regiones vamos a tener unos trígonos. Entonces, ¿cuáles son los límites del cuello? Entonces, el límite superior corresponde a una línea que pasa por el borde inferior de la mandíbula. Una línea que pasa por la cara superior de la clavícula. Y una línea que va a ir por todo el borde anterior de un músculo que se llama el trapecio. Entonces, estos son los límites que yo voy a tener del cuello. El cuello, si proyecto esta línea, sería una línea imaginaria que corresponde a qué plano? Coronal. Al plano coronal. Entonces, me va a delimitar dos partes. Una posterior y una anterior. O sea, coloquemosla en sentido contrario. Entonces, la parte posterior del cuello sería esta y le vamos a llamar nuca. Y la parte anterior sería esta y le vamos a denominar cérvix o cuello. O sea, que el cuello va a tener dos partes. Una anterior cérvix y una posterior nuca. Listo. Bueno. Tomando como punto de partida esos límites, vamos a tener unas estructuras sobre la línea media del cuello. Entonces, vuelve y juega. Yo proyecto esta línea aquí y esa sería la línea media. Entonces, sobre ella voy a tener el único hueso que no se articula con ningún otro hueso y se llama el hueso yoites o hueso yoiteo. Ese hueso va a tener varias partes. Entonces, una anterior, que es el cuerpo, dos laterales pequeñas, que se llaman los cuernos menores, y dos laterales un poco más grandes, que se llaman los cuernos mayores. Entonces, en últimas, ¿cuántas estructuras tiene el hueso yoites según eso? Seis. ¿Alguien da un valor diferente o está de acuerdo con ese valor? Sí, son dos. Y dos, dos, cinco. Tenemos cinco. Muy bien, porque sería un cuerpo, dos cuernos menores. Y dos cuernos mayores. Y estas estructuras, que son las mismas que yo veo acá, sirven como referencia para la inserción de músculos, por el cual el hueso yoites va a estar suspendido por la acción muscular de estructuras que se encuentran por encima y por debajo de él. ¿Lo ves en eso entonces sería un hueso sesamoiteo? No, porque no se forma dentro de un tendón. No, es un hueso flotante. Es el único hueso flotante. Dentro de los músculos, tenemos uno que hace parte de los músculos de la mímica facial. Sin embargo, no se describe con los músculos de la cara, sino en el cuello, que se llama el platisma, que es este. Ese músculo tiene un origen aquí en la fascia del topectoral, que está acá. Y va a tener una inserción en la región bucal, parotidomasa etérica y oral, que está en la cara. Entonces, este músculo lo tengo a los dos lados, ¿no? Y es un músculo superficial. O sea, yo corto la piel y ahí, debajito de él, lo voy a ubicar. Muy bien. Dentro de los músculos del cuello, hay un músculo grande, importante, que se conoce, de hecho, como la llave del cuello, que es el músculo esternocleidomastoideo. Ese músculo se le considera la estructura que va a permitir la unión de la cabeza al tronco. Él va a tener dos porciones o dos extremidades, una inferior y una superior. Y va a presentar también dos bordes. Un borde anterior, que es este que señalo aquí, y un borde posterior. Su origen va a estar dado a la altura del esternón y la clavícula, y su inserción va a estar dado aquí, a la altura del proceso mastoideo. Entonces, cuando él se contrae, la inserción iría hacia el origen, hacia acá. Y cuando hace eso, ¿qué movimiento cree usted que hace cuando se contraen los esternocleidomastoideos de ambos lados? ¿Contracción isotónica concéntrica? Sí, bueno, desde el punto de vista de las contracciones, sí, estamos completamente de acuerdo. Es una contracción isotónica concéntrica. Y ese movimiento resultante de esa contracción isotónica concéntrica, ¿cómo le vamos a llamar si ambos músculos se contraen? ¿Es isogenética o algo así, Promo? No, él va a ser una flexión. O sea, los dos músculos, cuando se contraen, van a ser una flexión. ¿Visto? O sea, llevan la cabeza hacia adelante y son flexores. Ahora, si se contrae solamente uno, el del lado derecho o el del lado izquierdo, va a generar un movimiento de rotación y un movimiento de inflexión lateral. Entonces, pero yo hago aquí un esquemita. Si esta es la cabeza, aquí dibujemos, aquí tengo la clavícula de un lado, aquí tengo la clavícula del otro, asumamos que es el esternoclito más suito de un lado y el esternoclito más suito de este lado. Si veo la cabeza del lado, asumamos que esto sea así. Disculpen el muñeco. Entiendo que esta es la nariz, cuando él se contrae, ambos esternoclitos más suito de dos, la cabeza va hacia adelante. Y eso le llamamos una flexión. Sin embargo, cuando se contrae uno de los lados, la cabeza se va a inclinar. Si proyecto aquí una línea, se va a inclinar lateralmente. Y a eso le vamos a llamar una inflexión y también va a ser una rotación. ¿Listo? Entonces, si se contrae ambos, hace flexión. Si se contrae solamente uno, hace una rotación y una inclinación lateral o flexión lateral. Profe, entonces, y bueno, en caso contrario, la parte de la flexión, hacia atrás, ¿cómo se llamaría? La hace, o sea, hacia adelante sería flexión, hacia atrás sería extensión. Vale, profe. Listo. Muy bien. A partir de los límites, como les decía al comienzo, vamos a encontrar lo que se llaman las regiones. Y las regiones en el cuello van a también a tener unos límites. Entonces, veamos la región anterior, que sería esta que señalo acá. Veamos cuáles son sus límites. Límite superior, borde inferior de la mandíbula. Límite posterior, borde anterior del músculo externo-cleidomastiteo. Y límite anterior, línea media o línea mediana. Esto son los límites de la región anterior. Ahora me voy a otra región. La región lateral. ¿Cuáles son los límites? Su límite anterior corresponde al borde posterior del músculo externo-cleidomastiteo. su límite inferior corresponde a la línea que pasa por la cara superior de la clavícula y su límite posterior corresponde al borde anterior del músculo trapecio. Aquí tengo delimitadas dos regiones. Me queda un espacio que va a ser el espacio comprendido por el músculo externo-cleidomastiteo. Y esa sería la tercera región. Entonces la voy a poner aquí. La tercera región sería la región externo-cleidomastitea que estaría limitada por el límite anterior, borde anterior del músculo externo-cleidomastiteo. límite posterior, borde posterior del músculo externo-cleidomastiteo. Y en la parte inferior pues tenía el borde superior de la cara, la línea que pasa por la cara superior de la clavícula y en la parte superior sería pues la inserción a la altura del proceso mastiteo. ¿Listo? Entonces aquí tengo las tres regiones. Región lateral, región, una vez se la señalo, región lateral, región externo-cleidomastitea y región anterior. ¿Cómo vamos chicos? ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, y aquí pues, ya me había adelantado. La región externo-cleidomastitea delimitada por los dos bordes del músculo que lleva su nombre. Bueno, aquí me voy a ubicar en qué región sería esta. ¿Se entiende? ¿Anterior? Bueno, entonces las vistas anteriores que habíamos tenido o las vistas previas solamente me están mostrando una parte. Entonces, en últimas, la región anterior es esto. Va aquí, va acá, va aquí y va a ir acá y va acá. Aquí tendría, entonces, esta sería la región anterior, esta sería la región externo-cleidomastitea y lateral a él, la región lateral. Pregunta, ¿cuántas regiones en totales tengo en el cuello? 6. 6. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Aquí contamos, pues, los 3 de un lado y 3 del otro. O serían 3 también. Vamos a tener una, 5, ¿no? 5, una región anterior. Vamos a tener 2 regiones laterales y vamos a tener 2 regiones. El músculo externo-cleidomastiteo, sus siglas son ECM. Entonces, le ponemos el apóstrofe. 2 regiones externo-cleidomastiteas. En total, tenemos 5. Ahora, sería válido hacer la interpretación que si proyecto la línea media aquí, entonces, la región anterior tendría una región anterior derecha y una región anterior izquierda. O sea, que en ese sentido sí podrían ser 6. Pero básicamente hablamos de una región anterior, 2 laterales y 2 externo-cleidomastiteas. ¿Es clara esa parte, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Resulta que en el cuello, si yo proyecto una línea que sería, ¿cómo se llama esta línea? Sagital. 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 Bueno, es la línea mediana del plano sagital. Entonces, sobre él puede tener varias estructuras a identificar. Por ejemplo, ¿esto cómo se llama? Este es el hueso hueso hioides. Ese es el hueso hioides. Muy bien. ¿Esta estructura cómo se llama? Este es el la epiglótese. Está cerca, pero no. Ese es el cartílago tiroideo que hace parte de la laringe. O sea, que eso sería la laringe. Aquí tengo cartílago cricoideo que hace parte de la laringe. Aquí tengo una glándula muy importante. ¿Se llama cómo? Hiloides. O una glándula en el cuello que se puede aumentar de tamaño. La hipófisis. ¿No es la hipófisis? La hipófisis está en el cerebro. Esa es la glándula tiroides. La glándula. Sí, señor. La glándula tiroides. Muy bien. Aquí abajo tengo esta estructura que tiene unas formas de anillos. La tráquea. La tráquea. Muy bien. Y acá en la parte inferior voy a tener un espacio en forma de U aquí que se llama la incisura o escotadura yugular. ¿Listo? Lateralmente yo voy a tener unos vasos sanguíneos que hoy debo identificar. Ve, profe, eso de la incisura yugular, ¿se puede utilizar varios nombres en varias partes del cuerpo? Porque de incisura yugular también se dice en la mandíbula, ¿no? Sí, porque ahí tenemos recordar una cosa. Si yo tengo una un círculo así, yo le puedo decir foramen. ¿Listo? Pero si tengo un círculo que no está cerrado, le puedo decir incisura o escotadura. Entonces, en este caso la incisura o escotadura yugular. Y como decís vos, en la mandíbula tenemos una incisura o escotadura mandibular. Mandibular. Ajá. Listo. En el cuello también tenemos unos vasos sanguíneos que va a reconocer esta vena que la tengo al lado y lado. ¿Cómo se llama? La vena yugular. Muy bien. Y la vena yugular ¿en qué foramen que se puede identificar por la base externa e interna se origina? ¿El foramen yugular? Muy bien. Entonces, la vena yugular interna se forma o se origina en los forámenes yugulares. ¿Listo? ¿El foramen superior? No. Foramen yugular solamente tenemos uno. ¿Uperión? No, están ellos en la bolos puede ver la base externa o la base interna del cráneo. Muy bien. Ahora, a la altura del cuello tomando como referencia el hueso y oides coloquémoslo de otro color aquí si yo proyecto una línea entonces por encima del hueso y oides voy a tener una región que se llama la supra y oidea y por la parte inferior la infra y oidea. ¿Listo? Entonces, hagamos aquí el chancuco pues. Entonces, vamos a tener en la región supra y oidea unos músculos que se llaman los músculos supra y oideos. Esos músculos son cuatro. Vamos a ponerle el nombre y ya los voy a señalar. Digástrico estilo y oideo milo y oideo y genio y oideo. Ahora vamos a ver los músculos infrayoideos. Entonces, voy a tener el externo y oideo el externo tiroideo el homo y oideo y el y oideo. ¿Listo? Entonces, estos son los músculos supra y oideos e infrayoideos. Entonces, vamos a ver qué encontramos por aquí. borremos esto. Destracemos nuevamente la línea. Aquí. Normalmente, chicos, los nombres de los músculos me dicen su origen y me van a decir su inserción. Como toda norma tiene una excepción, una excepción a esa norma es este músculo que se llama el músculo digástrico. no te dice de dónde viene ni para dónde va. Sin embargo, anatómicamente definimos a un músculo digástrico como un músculo que tiene un tendón intermedio. Lo voy a poner acá. y ese tendón va a dividir el músculo en dos vientres. ¿Listo? Ese tendón intermedio. Ejemplo de él. El homoideos, el homoideos, es uno y mira el digástrico. Entonces, el digástrico aquí tiene su vientre, su tendón, perdón. Entonces, lo va a dividir en dos vientres. Un vientre anterior y un vientre posterior. Y ese sería el digástrico. O sea, tiene dos vientres. Vamos a hablar entonces primero de los músculos supraioideos. Siguiente músculo. Este músculo sí me dice de dónde viene y a dónde va. El estilo dioideo. Entonces, viene del proceso estiloideo y se va a insertar en el dioides. Entonces, te presento el músculo. Velo acá. Es este. ¿Qué es este? Este músculo tiene una particularidad. Los músculos a través de qué estructura se insertan en los huesos. Tendones. A través de un tendón. Entonces, aquí tengo el músculo y el tendón de ese músculo aquí se va a dividir, se va a abrir formando un ojal. Ustedes saben lo que es un ojal, ¿no? Sí. Las camisas, los pantalones. Entonces, por aquí va a venir el músculo digástrico. Entonces, él va a pasar por aquí y a través de este ojal el tendón del digástrico pasa y ese ojal que es la inserción del músculo del estilo de hideo le cambia el sentido al músculo. ¿Listo? Entonces, ese esquemita es lo que yo veo aquí. Mira que aquí se ve bien. Si ve el ojal y ve el digástrico cómo cambia. Entonces, ahí ya tenemos los dos músculos, o sea, dos de los cuatro músculos supraeoideos. Luego voy a tener otro músculo en forma de abanico que es este que se llama el músculo miloideo que lo tengo al lado y lado. Entonces, este músculo se va a unir en la parte media aquí a través de una estructura que se llama el rafé miloideo. El rafé es una especie de tendón que une los bordes mediales del miloideo. ¿Listo? Y el siguiente músculo de los supraeoideos es este que yo veo acá. Perdón. Este que es el genioioideo que se origina aquí en la espina mental y se inserta en el cuerpo delioides. Y mire que aquí lateralmente originándose en la línea miloideoidea que está en la cara interna de la mandíbula. ¿Sí se acuerdan de ella? Sí. Aquí sus fibras son oblicuas se insertan medialmente en el rafé miloideo y luego van a terminar en el borde inferior del cuerpo delioides. Profe, una pregunta. ¿O sea que este músculo sería músculo liso? No, es un músculo estriado. Estriado, es cierto. Y es voluntario porque son músculos que tienen que ver con la mandíbula. Muy bien. Entonces, ahora vamos a los músculos infrayoideos. ¿Hasta allí bien, chicos? ¿Entienden todo? Sí. Sí. Se borremos esto. Profe, la glándula que se veía en la otra diapositiva, ¿qué función tiene? Son glándulas salivares menores estas. Sí. Glándulas salivares menores. ¿Qué secretan saliva? Muy bien. Entonces, vamos ahora a los músculos infrayoideos. Te vuelvo y trazo. Acá. Entonces, voy a tener unos músculos que también, como los músculos suprayoideos, según su origen, según su nombre, perdón, me van a decir de dónde vienen y a dónde van. Primer músculo, el esterno, yoideo. Yoideo. Viene del esternón y se inserta en el yoides. Entonces, ¿cuál es ese músculo? Este que tengo aquí. ¿Listo? Entonces, mire su origen en la parte inferior y su inserción. ¿Veslo acá? Entonces, el músculo externo y oideo. Luego, voy a tener otro músculo que es similar al digástrico. ¿Y por qué le decimos digástrico? Porque tienen un tendón intermedio. Míralo acá. Entonces, ese es el tendón intermedio del músculo homoyoideo. Resulta que el homoyoideo también en su nombre me dice de dónde viene y hacia dónde va. Anatómicamente, en la espalda tenemos un hueso o en el dorso tenemos un hueso que se llama la escápula. En nomenclatura vieja, chicos, alguien para ti me aguerra tu micrófono. Gracias. Resulta que este músculo va a tener dos componentes. En anatomía hay un músculo, perdón, un hueso que se llama la escápula que antes se llamaba el homoplato. Entonces, por eso se llama homoyoideo porque viene de una estructura que se llama la incisura escapular y se va a insertar en el hueso yoides. Aquí, delimitándome los dos vientres. Un vientre superior y un vientre inferior. Me voy a otro músculo infrayideo que sería el músculo externo tiroideo. Entonces, este músculo se origina en el esternón y es el único músculo de los infrayideos que no se inserta en el huesoides. Se inserta en este cartílago que les nombré al comienzo que hace parte de la laringe y se llama el cartílago tiroideo. Entonces, llega aquí. Este cartílago tiene una línea oblicua. Y el último músculo que me queda se llama el tiroideo y el tiroideo tiene una característica que es se origina en el cartílago tiroideo y se inserta en el hueso hioides que sería este músculo pequeño que yo veo acá. Listo. Aquí tengo entonces ya los músculos infrayoideos y los músculos suprayoideos. Pregunta ¿en total cuántos músculos suprayoideos voy a tener? ¿Cuántos músculos se encuentro aquí? ¿Cuántos? Cuatro. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Cinco? ¿Cinco? ¿Cuántos? ¿Los? Cuatro, ¿no? Sí. Cuatro. A no ser espirio. No, espirio. ¿Cuántos? A no ser quizá a ver uno dos seis 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 ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver, los escucho. Uno diría este dos yo creo que son no dos entre seis y ocho ¿alguien dice algo diferente? ¿Por qué? porque pues si aquí el tiroideo está en la parte derecha también tiene que estar en la parte izquierda. Claro, entonces exactamente tenemos ocho músculos supra y oideos y en la parte inferior también tenemos ocho músculos infrayoideos. En total ¿cuántos músculos tengo en la región anterior del cuello? dieciséis dieciséis ¿alguien da más? ¿alguien da menos? ¿alguien da más? ¿alguien da menos? Si son ocho y ocho pues dieciséis ¿no? No, tenemos dieciocho porque donde me deja los dos esternocleidomastoideos. Ah, verdad. Entonces tenemos dieciocho músculos. Esa es una pregunta de examen. Dieciocho músculos con los esternocleidomastoideos. Claro, porque ellos están en la región anterior. Muy bien. Ahora, fíjate lo que está antes de decir. ¿Y cuántos músculos tenemos en total en la región anterior del cuello? ¿Tenemos? No, ellos no hacen parte de la región lateral. Delimitan la región lateral. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos acá. Las regiones se dividen en unas estructuras más pequeñas que se llaman trígonos. Entonces voy a utilizar esta misma imagen para hacer los trígonos. Voy a proyectar esta línea. Espere, Pablo, aquí qué. Muy bien. Entonces aquí tengo esta línea. ¿Esta línea corresponde a qué? Agital. Agital. Esta línea corresponde a la línea que pasa sobre el helioides. Entonces aquí ya tengo las dos regiones. Supraidea e infraidea. Y los trígonos son estructuras anatómicas pequeñas que están presentes en las regiones. Entonces vamos a ver en la región anterior en su porción supraidea cuál trígono tenemos. Vamos a dibujarlo de un color aquí distinto. Primer trígono va a estar delimitado por el músculo digástrico el cuerpo helioides y la línea mediana. Este se llama chicos alguien tiene el micrófono abierto y hay feedback. Este trígono lo conocemos como el trígono supra bioideo que es este. Luego voy a tener otro trígono vamos a hacerlo de otro color que va a estar delimitado por el vientre posterior del digástrico vientre anterior del digástrico y la línea que pasa por el borde inferior de la mandíbula. Tengo el trígono submandibular. ¿Cuántos trígonos tengo en la porción supraidea? Cuatro. Voy a tener cuatro. Muy bien. Ahora voy a ir acá a los trígonos de la región inferior. Voy a tener un primer trígono que va a estar delimitado por la línea mediana. Voy a proyectar este músculo que es el esternócleo más y todo lo voy a poner hasta acá. ¿Vale? Entonces tengo la línea mediana el borde anterior del músculo digástrico se 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 Gracias.